... Estaban muy normal, asustados, porque eran muy fuertes todos los vientos... ...y hoy es que se pudo ver, a la luz ya del día ya, todo como estaba... ...se cajo, todo eso se cayó por allá abajo, se cajeron cosas por arriba... ...han... ¿cómo se llama esto? Bastantes daños. En 49 años que llevo viviendo aquí, primer vez. Siempre ha habido un poco de penetración... ...del mal y eso, pero nunca ha llegado así a este límite, así a este fenómeno. Esto va a ser catastrófico porque muchos edificios aquí no están preparados... ...para tener un diluvio de agua como este.